Hola a todos, ¿estás buscando la forma más fácil y rápida de encontrar tu hogar ideal? Tenemos la solución perfecta para ti. Presentamos nuestro nuevo chatbot inmobiliario en redes sociales. ¿Imaginas poder obtener información detallada sobre propiedades en venta o en alquiler con solo unos pocos clics? Nuestro chatbot está diseñado para hacer tu experiencia de búsqueda sea más fácil y satisfactoria. Exactamente. Conmigo podrás acceder a una amplia base de datos de propiedades actualizadas en tiempo real. Solo tienes que indicarnos tus preferencias en cuanto a ubicación, tipo de propiedad, rango de precio y yo me encargo del resto. ¿Y cómo funciona exactamente? Es muy sencillo. Solo tienes que iniciar una conversación conmigo a través de Instagram o cualquier otra plataforma de mensajería. Te guiaré paso a paso formulando preguntas específicas para entender tus necesidades. Con esa información podré recomendarte las mejores opciones de vivienda que se ajusten a tus criterios. Increíble. ¿Pero cómo puedo estar seguro de que encontraré la casa de mis sueños con este chatbot? Entiendo tus dudas. Para brindarte la mejor experiencia, nuestro chatbot utiliza algoritmos inteligentes que analizan tus preferencias y comparan los datos en nuestra base de datos. Además, te proporcionaré fotografías, descripciones detalladas y si lo deseas incluso te mostraré el tour virtual en de la propiedad. Eso suena genial. Y lo mejor es que puedes probarlo ahora mismo. Claro que sí. Estoy disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes empezar tu búsqueda de inmediato visitando nuestra página de Instagram arroa vicentedalonso.rh y enviándome un mensaje. No esperes más. Empieza a buscar tu nuevo hogar de forma rápida y conveniente con nuestro chatbot inmobiliario.